El día domingo fue el día de la niñez y por tal motivo se desarrollaron distintos encuentros en Pellegrini. Uno de ellos, la tradicional bicicleteada por las calles de nuestra ciudad, de la escuela privada Fray Justo Santa María de Oro. El día domingo fue el día de la escuela privada Fray Justo Santa María de Oro. El día domingo fue el día de la escuela privada Fray Justo Santa María de Oro. El día domingo fue el día de la escuela privada Fray Justo Santa María de Oro. Fray Justo Santa María de Oro. ¡Dana! Otra de las actividades tradicionales es la barrireteada, organizada por el Jardín 901 de nuestra ciudad, evento que se desarrolla en el Aeroclub de nuestra ciudad. Bueno Alicia, una jornada más. Como siempre, cuando el Jardín organiza la barrireteada, un éxito total. Un éxito total, la verdad, buenas tardes a todos. Una gran multitud de familias que nos acompañan como todos los años. El día acompaña, no hace frío, hay vientito para los barriletes. Queremos agradecerles muchísimo, desearles que disfruten este día. Y en especial, un agradecimiento al Aeroclub, la comisión del Aeroclub, que siempre nos ceden el predio, las instalaciones, con mucho gusto. Nos acompañan un poquito también en la organización y al municipio de Pellegrine, que colaboró con el sonido y la música para que esta tarde sea más agradable. Alicia, lo importante que se ve, al abuelo, al nieto, al papá, a la mamá, todos participando, porque están todos pendientes de que el barrilete suba. Sube, tiene que subir el barrilete, sí. La verdad que es una tradición, la barrileteada, y que la queremos mantener porque es eso, familia. Y que en estos tiempos hay que revalorizarlo tanto. Están los abuelos, los más peques, los mamás, papás, tíos, primos, todos. Y multitud de barriletes. Después les vamos a decir el número. Estamos registrando en la entrada, se anotan los nenes. Va a haber sorteos, hay tres premios mayores también. Después hay unos premios consuelo para los que participan. Así que, bueno, una tarde linda. Una tarde que, bueno, va a estar completa porque, bueno, vemos que el predio está muy, pero muy lleno de gente, que todavía está llegando gente. Y lo que vos decías y lo que remarcamos, que todos están pendientes de que el barrilete ande. Uno pide un poco más de cola, el otro que los tiros están mal y todos están colaborando. Todos están colaborando. Falta hilo, falta hilo, piden altura. Y, bueno, también nuestra cooperadora, muchísimas gracias. Siempre son ellos los que se ponen en este evento sobre sus hombros. A las familias que donan y participan para las ferias del plato, para poder vender. No tienen fines de recaudación, pero en realidad siempre colaboran y ayudan. Lo poquitito que se junta, ayuda. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias a vos, Walter, por estar presente. Y que disfruten esta tarde. Feliz día de los niños y las niñas, las infancias, las niñeses, como quieran llamarla, pero que sea su día como todos los días del año. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!